Feliz familia de California y feliz día de Reyes y feliz año también bueno voy a ver la caja de regalo que me ha hecho mi amiga la alquimista alicantina de Alicante Margaristeo de cosmética natural voy a ver hola todo lo que trae fíjate vamos a ver son todos con métricos naturales hechos con aceites esenciales y productos ecológicos una mascarilla de arroz para no cumplir años este este año para descumplir ser un contorno de ojos bueno deciros que yo estoy enganchado a este contorno de ojos porque es el único que no me da alergia y a cuenta del trabajo el ordenador la tablet el móvil y demás pues siempre parezco y la luz alicante pues un poco también cegadora ser un reafirmante con ácido y alurónico estupendo porque viene muy bien para cuando te después del afeitado te lo das y fíjate qué es bueno un champú orgánico bueno no voy a contar las características simplemente deciros que lo bueno que tiene es que es muy natural no produce casi espuma que es lo diferente a los cosméticos y los champús industriales pero te lo deja de lujo luego también un gel de baño orgánico en fin a base de todos los ingredientes naturales para darte un poquito y no padecer alergia ni nada y por último bueno desodorante natural yo desde hace años no me puedo dar desodorante porque soy alérgico a la química y entonces me lavo bien y aguanto perfectamente todo el día y demás pero esto ya lo he probado y ese es fabuloso bueno pues aquí veis lo como lo hace el saber hacer de margalisteo y os recomiendo si alguien de lo que lo vea que esté viendo el vídeo tiene alergia a los productos químicos porque cada vez hay que entender que no se sabe por qué yo no era alérgico a nada pero a cada vez soy alérgico a más cosas y no entiendo por qué pero y si os a alguien si alguien nos pasa algo parecido pues bueno pues ya como voy a dejar el enlace de su cuenta el tal pues podéis ponernos en contacto con ella y preguntarle cualquier cosa que os pase en fin espectacular muchas gracias mar muchas gracias fijaros espectacular vaya regalazo vaya regalazo bueno familia pues me despido y que dios reparta suerte este año hay que cuidarse mucho y protegerse y pasar un año venga chao y un besito